Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio de Diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su Palabra. Hoy toca el capítulo número seis del libro de Proverbios. Tendremos la lectura texto por texto, versículo por versículo y sacamos lecciones tan prácticas que nos ayudan al crecimiento de nuestra vida espiritual. Bienvenidos. Vamos a orar y entonces leemos el capítulo número seis. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tenemos el privilegio de levantarnos e iniciar con las actividades de este día. Le pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número seis. Amonestación contra la pereza y la falsedad. Dios tiene una amonestación tan clara. Dice versículo uno. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hijo mío, dice, miren, si sales fiador por tu amigo, por un extraño, ya estás enlazado y dice, fíjate bien en lo que está diciendo, te enlazas y quedas preso. Es la recomendación, ¿verdad? De huir de las deudas de otros también. Y eso es, Dios nos llama, pon atención, porque normalmente cuando hay deudas, las relaciones se rompen y ya no hay esas buenas relaciones. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Versículo tres. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del arma que laza. Entonces, Dios nos ha llamado a ser sabios y dice, Él, no, escápate de las deudas, escápate de esto y trabaja. El trabajo es una bendición, pero no te estés endeudando, ¿verdad? Y dice, versículo seis, versículo seis nos habla de la importancia del trabajo, ¿no? Dice aquí, versículo seis, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Los animalitos nos dan lecciones tan interesantes. De ellos podemos aprender. Salomón dice, quieres ver a la hormiga, cómo trabajan, cómo se organizan. Y tú no quieres hacer nada, solo quieres pedir, endeudarte y hacer otras cosas. Y dice, no, quieres ser sabio, mira las hormiguitas, cómo trabajan. El texto es tan sencillo y dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparen el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento. Mira las hormiguitas, se preparan en el tiempo del verano para que tengan comida. Ellas trabajan arduamente para mantener su, para asegurar su supervivencia y al alimento para todos en el tiempo en que no haya. Y entonces dice el texto, versículo nueve, ahora se refiere, dice, perezoso hasta cuándo has de dormir, cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Perezoso, levántate, trabaja, no te quedes dormido, haz algo. No solo quieras vivir, que el dinero te llegue, no, tienes que trabajar perezoso, dice la palabra de Dios. Entonces el trabajo es una bendición. No te quejes porque es que mi trabajo agradece a Dios. No hay trabajo tan vil, no, todo trabajo es honrado, siempre y cuando es honrado es una bendición. Porque hay trabajo que deshonran a Dios también, no estamos diciendo que eso usted lo haga. Haga un trabajo que honre, un trabajo decente, un trabajo donde se gane el dinero limpiamente y es lo que dice el texto. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Y está hablando del hombre malo, de que sí hay cosas malas también, pero un trabajo honrado es a bendición de Dios. Perversidad hay en su corazón, andan pensando el mal todo el tiempo, siembran las discordias. Por lo tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces el hombre malo, la maldad pues sí existe y prueba de ello hoy vivimos en este mundo donde hay trabajos fáciles, dinero fácil y entonces pero lleno de maldad. Y dice el texto, miren, entonces Dios es claro y en el 16 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Cuáles son las cosas que aborrece Jehová? Están escritas y noten lo que dice, 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 dice ahí, los ojos altivos, que no quieren escuchar la voz de Dios, que no miran a Cristo, que ellos se miran a sí mismos pues, ellos piensan que son los únicos, son los altivos, que a todos lo ven, lo ven como lo más bajo y ellos se sienten los superiores. Dios odia la lengua mentirosa, aquel que se la pasa mintiendo, diciendo cosas demás, tratando de mentir para obtener dinero, para aplastar, para poner en mal a los otros. Y eso se llama el chisme y de ahí viene la lengua mentirosa y chismoso, hace quedar mal. Y dice Dios, eso odia, lo aborrece el Señor. Y dice, las manos derramadoras de sangre inocente, Dios odia. Ya van tres, ojos altivos, lengua mentirosa, manos aborrecedoras, que, perdón, manos que derraman sangre, al asesinato, tantas cosas, el maltrato, todo eso dice el Señor. Dios odia, el corazón que maquina pensamientos cínicos, que solo piensa, lamenta en destruir, en hacer mal, en dañar. Dios odia todo esto, no le agrada. Y dice, los pies presurosos para correr el mal, aquellos que solamente están buscando la forma de hacer el mal y de destruir a otros. Y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos, testigo falso, el mentiroso, el que siembra discordia entre sus hermanos, pleito, no hay paz en ese hogar, todos están divididos. Hay, hay, hay este, odios y todo. Entonces, todo eso al Señor no le agrada. Es claro lo que dice Dios, es la palabra de Dios. Por lo tanto, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te adviertes. Dice, ata esas enseñanzas, guárdalas en tu corazón. No las sueltes, no te olvides de ello, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Versículo 24. Para que te guardan de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos. Dios, no te dejes engañar, tan fácil, ahí tan, no, Dios dice, ten la sabiduría, dice, para mantenerte firme, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es seducido a un bocado de pan y la mujer caza a la preciosa almante, el varón. Y viceversa, el varón también. ¿Para qué? Para destrucción, para destrucción del hogar de la familia. Tomará el hombre fuego en sus senos sin que arderán, sin que sus vestidos arden. Eso es imposible. Andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se quemen. Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare, dice, cuidadito. En otras palabras, dice, no juguemos con el pecado. El pecado destruye, y con el pecado no se puede jugar. El pecado es peligroso. El pecado sepultra y destruye tu vida. Y entonces dice Dios, no juegues, porque si tú tomas fuego en tu seno te vas a quemar. Es peligroso. Entonces, dice, no obtienen en poco al ladrón si hurtan para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque no entendió a Dios. Adúltero. Falto de entendimiento. Destruye una familia. Destruye corazones. Destruye su propia vida. Y es lo que dice aquí. Cuando uno está falto de entendimiento, es destrucción. Por eso que Dios nos ayude todos los días. Por eso dice aquí, heridas y vergüenza hallará y su enfrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliquen los dones. Tremendo mensaje de Dios. Ten cuidado. Guarda tu pie. Ayuda. Que Dios nos ayude para mantenernos firmes en su palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana.